¡Muy buenos días a todos! Soy Folagor y bienvenidos a Pokémon Plata Nuzlocke. Y bueno, lo dejamos aquí después de luchar contra Ramírez, con mi trucao muerto, Víctor Chino medio muerto. Y bueno, aquí tengo tres Pokés interesantes que aún no he empezado a entrenar. Uno es Master Lux, con la evolución a cadabra a nivel 22 creo que es. Y luego a Lexaeth, que hemos dicho que es muy potente pero no tiene buen early game, digamos. Y luego tengo a Martínez, que Martínez es un Pokémon que me podría interesar porque tiene una buena capacidad de aprender movimientos técnicos, MT's. Pero que evoluciona Persian al 28, por lo tanto le quedan todavía 12 niveles para ser interesante porque tiene unos stats demasiado bajos. Y luego tenemos por otra parte a Sudogodo, que tiene buena defensa física pero que probablemente luego al final del juego le tenga que quitar porque no es bueno al final del juego. O sea, es bueno ahora en estos primeros niveles pero después no se hace más fuerte como si lo pueda hacer, por ejemplo, todo lo que he dicho, Togepi o cualquier otro. Bueno, así que pues nada, veremos a ver qué tal el capítulo de hoy. Hoy principalmente vamos a ir a por ese Eevee que tanto me habéis pedido y vamos a ir a por él, evidentemente. Y giraremos, bueno claro, iremos evidentemente también al líder del gimnasio, joder que ya se me había olvidado, me cago en la cona. Claro, vamos a ir al líder del gimnasio porque si no, el episodio de hoy, vamos, el episodio de ayer os prometí que iba a ir al gimnasio y vamos a ir al gimnasio sí o sí. Pero primero vamos a ir a por el Eevee ese, que tengo ganas ya también de entrenarle. Y bueno, ha habido bastante gente que ha dicho, fola, si no pasa nada, entrena fuera de cámara. Pero es que realmente tampoco me apetece mucho entrenar, o sea, si me apetece quiero decir, pero no quiero entrenar tanto, tanto, tanto para que el juego se haga demasiado fácil. Porque la gracia de esta serie es que se me compliquen mucho las cosas, porque al fin y al cabo si entreno mucho no se me va a complicar nada las cosas. Por lo tanto, creo que de momento como voy, ya sé que voy mal en farm, pero así mejor. Vamos a ir así y si veo que se mueren todos mis pokés, pues evidentemente ya sí que opto por entrenar a mis pokés fuera de cámara. Pero de momento creo que vamos a ir así y de momento creo que vamos bien, así que pues eso. Y bueno, pues vamos... Bueno, estas vallas no las vamos a coger porque no quiero. Y vamos a ponernos un repelente para ir a... al sitio este. Y también vamos a coger la bici. Que nunca la he cogido y me apetece cogerla para ir un poquito más rápido. Porque si no es un puto aburrimiento esta mierda. Bueno, vamos por aquí por favor, fola. Por aquí. Vamos bien. Si este es el sudogodo... El repelente deja de haber efecto. Bueno, ya no hay más repelentes creo. O sí. Si hay más hierbas, no repelentes. Vale, pues otro repelente. Y bueno, pues vamos a Ciudad Trigal. Y después al líder de gimnasio. Bueno, al gim... Ah, no tengo corte. ¿No tengo corte? ¿En serio? Pues se lo enseño a quien sea. Vamos a ver a quién se lo puedo enseñar. El corte. No, surf, no. No, golpe roca no, fola. Corte. ¿Sabes leer fola? Creo que no, eh. A ver. Pues... Venga, Martínez. Martínez, que tú tampoco tienes buenos ataques. Aunque sí, tiene mordesco, eh. Ojo, ojo con este Martínez. Tiene mordesco, atracción, golpes furia. Que se lo vamos a quitar porque... Los golpes furia a mí la verdad es que no me gustan mucho. Es un ataque bastante débil. Así que venga, golpes furia por corte. Que corte también sé que es un golpe bastante débil. Pero más o menos como golpes furia. Tampoco esperéis que mucho menos, eh. A ver, cortamos. Vamos. Y... Vamos. Vamos por aquí. El repelente, bueno, el repelente deja de efecto en el momento adecuado. Habéis dicho que este tío me da un Spiro o no sé qué cojones. Un bruto 31, sí. En cuanto pueda voy. Venga, hasta luego. No, me habéis dicho que un tío me da un Spiro a nivel 20. Y ese Spiro, pues cuidado. Porque Spiro evoluciona a Firo. A nivel también no sé qué. Así que creo que va bien. Tener un Firo. Vale, no. Es por aquí. Es por aquí. El tío este. Que es Bill, coño. Bill me da... Esto. ¡Hola, Fola! Haznos un favor y acepta a Stabie. Vale. Sí. Ah, claro. Joder. Me cago en la cona, Fola. Por Dios. Eres tontísimo. Vamos a quitar... A este vidril. O sea, vidril. Perdona, a Butterfree que está muerto. Y... También vamos a hacer un espacio para ese Spiro también. Y no sé realmente cuál quitar, pero bueno. A ver, vamos a dejar a... A Butterfree. Le dejamos aquí. Dejar. En la caja 2. No, en la caja 1 que está muerto. Y dejamos a Abra o a Togepi. Hmm. Es que... Puff, eh. Venga, voy a dejar a Togepi. Caja 2. Ya está. Ya está. ¡Hala! Y en cualquier momento me tiene que llamar Saras. Porque realmente no sé si luché contra ella de la ruta 39. No sé si luché contra ella. La verdad es que estoy bastante... Joder. No me di cuenta de si luché contra esa tía o no luché contra esa. Me cago en la cona. Pero bueno, más o menos me llamará. Y si no me llamo, pues... De todas maneras tengo que pasar por ahí. Así que no hay problema. Sí, venga. Acepto Libby. ¿Y cómo le llamo? Pues espérate. Venga, sí. Recibe Libby y le llamo... Vamos a ver... Comentario más votado del episodio número 12. Alex Reader. Vamos a llamarle Reader. Hmm. Buen nombre. Buen nombre. Sí. Reader. Hmm. Mola, mola el nombre. Ahí está. Ese Eevee que creo que es a nivel 5, si mal no recuerdo. Vamos a ver cómo me ha salido. Sí, nivel 5. Es macho. Qué pena. La gente me dijo, guarda la partida y hasta que te salga hembra. Pero chicos, esto es un Nudlock. Vamos a ver. Por favor. Bueno, pues me ha salido con buen ataque especial. Y eso está bien. Me ha salido con buen ataque especial y malo ataque. Así que me viene creo que perfecto contra... Bueno, con el... Con el... Lo diré con el Jolteon. Así que creo que me viene bien. Me viene bien esa... Coño, me ha salido perfecto de... 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 Joder. Me cago en la conatabilidad. Me ha salido perfecto. De naturaleza. Que no me será el puto nombre, coño. Me cago en la cona. Bueno, venga. Vamos a ir rápido. Por Dios. Que si no, luego decís... Joder. Vaya puta mierda de episodio. Fola. Me cago en la cona, tío. Me cago en la cona. Ahora te lo rápido. Y ya está. Venga, Fola. Coge la bici. Me cago en la cona. Bici. Ahí está. No, por aquí... Joder, Fola. Me cago en la cona. ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio es tan tonto, tío? Y ahora el puto repelente no me lo he puesto. Me cago en la cona. Bueno, un Abra. Nada. Vamos a enterrar a Joel hasta que acabe el gimnasio. Y después ya sé que me pongo a farmear a tope. Porque es que si no... Puff, eh. Si no, esto me da muy malas pinas. Bueno, que puedo farmear a Mew. A Miao. Sí, vamos a poner a Miao el primero. Y farmeamos un poquito con él. A ver si puede hacer daño a los Pokémon de tipo... Eh. Joder. Bueno, da igual. Farmeo y ya está. Un Abra al 14. Que tendrá... Pues no sé lo que tendrá. Pero Mordisco le hace mucha pupa. Madre mía, la pupa que le ha hecho. Y el Cadabra que tiene... Es que tiene poca defensa. ¡Uno! Confusión. ¡Uf! Seguimos luchando. Vale. Vale, pues perfecto. Martínez sube a nivel 17. Y va a aprender un movimiento que es... Chirrido. Que... Reduce mucho la defensa del rival. Por sorpresa. Chirrido está bien, eh. Muy bien. Nada más. Venga, vamos a... Ciudad Ciris. Vamos a curar a Miao. Y vamos a por estos. Chirrido. Un Poké. ¡Un Pidgeotto! Creo que aquí capturé un Pokémon, así que... No puedo hacer nada. Joder. Un Pidgeotto. Me cago en su puta vida. Ahí quiero capturar el Ratiquette, así que no puedo capturar a ese Pidgeotto. Y... Joder. Joder y joder, eh. Bueno, da igual. Da igual, Fola. No pasa nada. No te saldrán más Pokés. No pasa nada. Venga, vamos Miao, por Dios, eh. Vamos. Quiero pasarme este líder de gimnasia sin ningún Pokémon muerto. Por Dios. Tiene muy baja defensa especial. Así que... Puff, eh. Madre mía, son abuelas, tío. ¿Crees que puedes causarle algún daño a nuestros Pokémon? Yo creo que sí. Creo que sí. A ver. Hola. ¿En serio? ¿Cinco? ¿Cinco Pokés? Mordisco y fuera. Bueno. Experiencia gratis, eh. Así que me viene de puta madre. No, no. No quería cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué cambias, Joel? ¿Por qué cambias? No tiene. Mordisco. Martínez al 18. Que no quería cambiar. Si le estoy dando a la B. Joder. Ah, da igual. Venga, da igual. Da igual. Es que se reparte la experiencia entre esos dos. Ya está. Ve. ¿En serio? ¿En serio? Vale. No entiendo. Debería ser al revés, ¿no? O sea, digo yo. Debería ser al revés. Que sea todo oscuro y cuando le venzo, pues da luz, ¿no? Pues no, parece que no. Me parece increíble. Un Haunter a nivel 20. Tiene mucho ataque especial y en buena velocidad. Pero vamos a probar ese mordisco. Vale. El de ojo. No puedo escapar. Rayo confuso. Y mordisco. Vale. Ya está. Vamos a cambiar porque no me fío ni un pelo de la confusión que tiene Martínez. Voy a agarrar de un Rodafogo. Y ya está. Vale. Perfecto. Está bien. Está bien. Estamos bien por aquí. ¡Eh! Vale. Bueno. Venga. Un Haunter. Nivel 22. Seguimos con mordisco. Vamos a hacer golpe bajo. Uf. Venga, otro mordisco. Golpe bajo. Vale. Perfecto. Perfecto. Martínez me sube al 19. Vale, otra vez. Vale. Un Gasly al 18. Tiene más velocidad por el 20. Y vamos a cambiar ya a este Martínez. Porque no quiero que muera. Básicamente. Rueda a fuego. Rueda a fuego. Uf. Madre mía. Está totalmente overpower este Joel. Y otra Rodafogo. Y ya está. No tengo ningún problema. Me da mucho miedo ese Gengar aún así. Joder. Me he equivocado. Vamos a ver. Por lo menos se enciende cuando te caes. Esa es la líder, ¿no? Vale. Ah, no. Sí, sí. Es la líder. Es el líder. El líder, perdón. Que es Morty. Bueno, pues vamos a curarnos. Oh, mamá. Mamá. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Es en la calle y te he comprado algo. Vale, venga. Hasta luego, mamá. Sí. Gracias. Venga, vámonos. Vale. Vamos a curarnos. Y a enfrentarnos a Morty. Con ese Gengar. Me da mucho miedo. Pero mucho miedo, ¿eh? Estoy acongojado. No sé realmente con qué empezar ni con qué abrir, ¿eh? No sé si abrir con Miau. Pero es que me da a mí como la sombra de ese Gengar destroza a mí Miau, ¿eh? No sé por qué me vuela a mí eso. No. Joder. Claro que sí, Fola. Cáete. Cáete todo lo que quieras. Vamos. Me alegro de que hayas venido. Voy a abrir con Miau. Lo he decidido. Aquí en Ciudad de Ciri los Pokémon son venerados, tal y cual. Tal de gran valía. Yo creo que la leyenda y desde que nací me he entrenado aquí en secreto. Y gracias a eso puedo ver cosas de las que los demás no ven. Puedo ver cómo seré yo el único que hará aparecer al Pokémon legendario. ¿En serio? ¿Sí? Lo creo firmemente. Y tú me ayudarás a seguir con mi entrenamiento. Lucha contra tus fuerzas. Vamos contra Morty. Puff. Puff. ¡Qué épico! ¡Por Dios! A ver, a priori es un combate más fácil que el de ayer. Pero aún así me da bastante miedito. Es el nivel 21 que tiene buena velocidad. Pero es peor del Haunter, así que creo que un mordisco. Y podemos hacerlo con Martínez. Tengo más velocidad, ojo. Y le he hecho bastante pupita. Mal de ojo. No puedo escapar. Puse la super poción y ahora soy más rápido, así que ya está. Vale, perfecto. Me da mucha experiencia. ¿Subo de nivel? No. Vale, ahora sí que me abre con ese Haunter. Pero creo que vamos a poder seguir luchando. Nivel 21. Vamos con mordisco. Hipnosis. ¿Ha fallado? Eh. Bien, bien. Que falle. Está bien. Es macho, ¿no? Atracción no le va a afectar porque es tipo normal. Vale, me ha dormido. Vale, me ha dormido. La olla meló, lo que hace es el envenenamiento. Ah, tengo un despertar. No sé si hacerlo ahora o dejárselo alquilado, la verdad. Venga, vamos a hacerlo ahora. No. No porque este comenseñor del Gengar me da mucho miedo, así que vamos con Joel. Rueda fuego y ya está. Vale. Ahora, Gengar. Vamos a seguir luchando porque soy más rápido seguramente. Aunque el Bicho Chino puede hacer algo más. Bueno, es que realmente necesito un Pokémon que cause estados alterados, eh. Pero bueno, yo creo que Joel está bien. Está luchando, sí, ya lo sé, ya lo sé. Pues nada, nos la jugamos con un llamarada. Y a ver de qué es capaz. ¿En serio? Uf, ¿en serio? Vale, da un golpe. Muy fuerte, Joel. Le saca cinco niveles. Tenía boca defensa especial. Ese Gengar, como siempre. Persevo la sombra, macho. Más daño del que esperaba, eh. Bastante más daño. Y nada, vamos a cambiar a Bicho Chino. Y vamos a hacer el despertar a Miao y que lo haga el Miao. Este Haunter. Es que se lleve la experiencia. Aunque a nivel 23 no sé si debería hacer esto. Bueno, venga, vas, paso. Vamos con lanzar rocas. Maldición. Va a usar... Restaura todo. La marada. Ya está. ¡Pum! Se acabó. Se acabó a Morty. Se acabó cuarto gimnasio sin... Nadie ha muerto. Pero bueno, Miao se ha dormido. Se puede haber llevado más experiencia de la que se ha llevado. Pero bueno, no está mal, no está mal, no está mal. Está bien. Está bastante bien. 2.700 envíe algo a mamá. Nunca pensé que perdería si luchaba al 100%. Pero tú pues es algo más que fuerza, ¿de acuerdo? Te has ganado esta medalla. Solo has recibido la medalla Niebla de Morty. Ahí está. Cuarta medalla. ¡Sí! Solo me quedan 12. Los Spocondas a nivel 50 que hayas intercambiado te abecerán sin rechistar. Y no solo eso. También podrás utilizar el movimiento Surf. Que además no se lo puede enseñar a nadie de momento. Y me da la MT-30. Que es Bola Sombra. Y Bola Sombra creo que se lo puedo enseñar a Miao. Así que perfecto. Y encima la Bola Sombra reduce la defensa especial. Cosa que está fenomenal. Vamos a ver si se lo puedo enseñar a Miao o no se lo puedo enseñar a nadie. Vamos con esa Bola Sombra. MT activada. Tiene 80 de poder. Es bastante cuqui. Bueno, Martínez es apto y Master Lux es apto. Ojo con este Master Lux, ¿eh? Porque solo tiene teletransporte. Y enseñárselo, pues... No es ninguna tontería, ¿eh? Pero ninguna tontería. Y Reader tampoco es ninguna tontería. Porque sé que va... Bueno, o sea, ser a Reader no es tampoco ninguna tontería. Hmm. No sé qué hacer. No sé realmente qué hacer. Vamos a dárselo a Reader. Vamos a dárselo a Reader. Es bueno un ataque especial. Está bien. Aunque, espérate, Bola Sombra es ataque especial, ¿verdad? Creo que sí, porque el Gengar me ha pegado muy bien con eso. Pero bueno, vamos a ver. Sí, es especial. Perfecto. Perfecto. Pues nada. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí así. Y ale. A curarnos. ¿Cuánto llevo grabando? 18 minutitos. Bueno, vamos a hacer un poquito más. Un poquito más. Supongo que tendré que ir ahora hacia la izquierda. Pero vamos a ir a la derecha a ver lo que pueda haber. Porque lo mismo tengo que hacer surf por ahí. Obviamente tú a saber lo que tengo que hacer. Pero aún no tengo ningún Pokémon con surf. Así que... Puf. Creo que lo necesito ya, ¿eh? El Pokémon con surf. Pokémon de tipo agua. Lo necesito ya. Yo creo. Pero bueno. Bueno, Mi Awe se ha convertido ahora en un Pokémon fuerte. Pero vamos a dejar de farmearle. Vamos a empezar a farmear a Reader. Y ya está. Quiero que empiece fuerte la cosa. Vamos por aquí a ver qué nos depara esto. El interior del monte mortero es un laberinto natural. Ten cuidado, no te pierdas. Un momento. Vamos a ir a por el Spiro. Joder, que se me ha olvidado. ¿En serio, Fola? ¿Cómo se te puede olvidar a Spiro? El Spiro creo que está aquí. Por aquí. Debería de estar. Vamos a poner un repelente. A ver. Repelente. Y vamos a poner la bici. Vamos a asignar la bici. Aquí, coño. Venga. Vamos a ver. Ah, claro. No puedo hacer el repelente porque tengo a Reader. Claro. Super obvio. Pues nada, da igual. Vamos a entrenarlo un poquito ya de paso. Bueno, que se lleve la experiencia. A ver, ¿por aquí? Realmente no sé si es por aquí o por dónde es. Bueno. Vamos bien por aquí. Creo que es por aquí. Realmente no sé ni a dónde voy, ¿eh? ¿Esto qué es? El concurso de Cazura Bichas se acelera los martes, jueves y sábados. ¿No se lo ganas un premio? Sí, sí. ¿Esto qué es? Parque Nacional. Ah, vale. El parque, ¿no? Vale. Hay un montón de entrenadores pero que ya me van a dar muy poquita experiencia y si acaso lo hago fuera de cámara y ya está, ¿eh? Paso. Vale. Corte. Vamos a ver. Pidgey. Nivel. Radajo y fuera. Bueno, subo ya a nivel, evidentemente. Nivel 6. Ese reader. ¿Otro en serio? Joder. De pesados. A ver. Martínez. Hala, tú puedes. No sé quién me dijo que Martínez evolucionara a nivel 20 y esto... Vamos, es una mentira como una casa. No. Yo quiero al... Al Spiro. En serio, yo quiero a Spiro. Pero, ¿por qué no me das Spiro? ¿Dónde está Spiro, tío? Cago en la cona. Hmm. Lo mismo es por aquí. Este de aquí. ¿Dónde está el Spiro? Ah, vale. Pues le tengo que dar la carta, ¿no? A ver, sí. Ah. Ah, un Spiro. ¿Le he dicho antes que no? O sea, ¿le he dicho antes que no? ¿En serio? Porque esto lo he hecho antes, ¿verdad? No tengo ni idea de qué es esta puta mierda. Pero bueno. Alerón. Se llama Alerón. Ojo. Y bueno, pues vamos a ver cómo es. Me ha salido bueno en velocidad. Y bajo en defensa. Cosa que está bien. Tiene mucha velocidad este Pokémon. Con persecución, golpe aéreo. ¡Golpe aéreo! Buen Pokémon. Bueno, es buen set, ¿eh? Buen set. Vista lince evita que disminuya la precisión. Me ha salido muy, muy decente este Spiro, ¿eh? Este Alerón. Pues nada. Bienvenido al grupo de Pokémons. Bienvenido al Pokémon Plata Nuzlocke, tío. Te has hecho famoso. Hmm. ¿Qué te parece? Pues nada. Vamos a dejarlo por aquí. Yo creo. Vamos a ir a Ciudad Ciris. Y ahí lo dejamos. Vamos a entrar un poquito más a Reader. Y a... Venga, vamos con Alerón. A ver qué tal es. Golpe aéreo. ¡Uh! Qué fuertito. Encima, me da puntos de experiencia adicionales. Cosa que está fenomenal. La tienda de bicis. ¿Qué pasa? Han subido como las pumas. Se lo devuelve a la publicidad que nos has dado. Muchas gracias. Ah, vale. Me dan la bici. Da igual. No te la iba a devolver. Así que... Me da igual lo que me digas. Venga, por Dios. Por favor. Qué pesados. Alerón, venga. Nada más sube rápido de nivel. Cosa que me viene fenomenal. Reader al nivel 27. O sea, 7, perdón. Joder, ojalá. Ojalá al nivel 27. Vámonos. Corte. Bueno, pues al final tengo un equipo bastante guapo, ¿eh? Excepto Reader y Master Lux, que están ahí, pues que empezarán a subir de nivel en breve. Vito Chino al 22. Martínez al 20. Alerón al 20. Yola al 30. Bastante competitivo ahora mismo. Tengo un equipo bastante competitivo, por qué no decirlo. Y la verdad es que me gusta bastante. Quizá quiera ya mi Jolteon y quizá quiera ya mi Yarado Rojo, pero vamos a ver. Tiempo al tiempo, chicos. Me cago en la cona. Y nada. En Ciudad de Cires estamos, así que vamos a guardar aquí y lo dejamos aquí. Episodio bastante completito. Hemos ido a por Eevee. Tenemos a Spiro. Y por supuesto el cuarto gimnasio, el cuarto líder. Cuarta medalla. Así que perfectísimo. Iremos ahora para la izquierda o para la derecha. Realmente no sé ni para dónde tengo que ir. Así que decídmelo aquí abajo en los comentarios y sin problemas. Así que nada, venga. Si os ha gustado, darle like, favoritos, comentad como siempre. Y venga, un saludo y hasta la próxima. Adiós.